¡Hola, hola! Yo estoy aquí de nuevo y os traigo un vídeo de una sección que sé que os gusta bastante y es de la de YouTube me hizo comprar 5 productos que YouTube o Blog o Instagram y esas cosas me hizo crearme una ansia viva de decir quiero un producto de esa marca o quiero ese concreto, ese tono o lo que sea si os gusta este tipo de vídeos quedaos a verlo la primera cosa que voy a enseñar son las brochas de Burlesque está un poco guarreta la verdad tengo otras más que compré hace poco en mi última visita a Madrid pero bueno yo quería recomendar algunas de ellas esta es bastante conocida pero yo quizá no sería la que más recomendaría de ellas fíjate, por el contrario si me gusta mucho la 83 ¿vale? y esta de forma de lágrima la 69 estas dos me gustan mucho, las nuevas todavía no las he probado y no las puedo recomendar pero bueno yo supongo que a lo mejor os haré un post hablando de las que tengo que creo que son 7 en total o 8 no son muchas pero bueno por si os interesa me lo decís y la hago pero bueno YouTube me hizo comprar la brocha de Burlesque y la verdad en esta ocasión me alegro porque son muy buenas no son baratas ¿vale? no son unas brochas baratas pero tampoco son de las más caras que hay en el mercado y a mi por ahora me están saliendo bastante buenas así que ahí queda otra cosa que YouTube, blog y tal me hizo comprar fueron los correctores de Maybelline bueno este está ultra mega gastado por mi madre pero tengo uno nuevo que no sé dónde está entonces digo bueno voy a cogerle este porque el otro se lo da a ella y no sé, no hay manera bueno el caso es que compré a la vez el de Maybelline Fit Me y el de Maybelline el borrador ¿vale? los compré los dos a la vez porque como había escuchado súper buena review de ambos digo pues voy a probarlo a ver cuál de los dos me gusta más y este como os digo ha ido para mi madre porque no sé, no me ha convencido del todo el formato de esponjita se hace muy práctico que muchas dicen que al revés, que se la quitan porque no le gusta pero a mi la fórmula del Fit Me me gusta muchísimo más es mucho más cubriente me dura mucho más y me convence, me convence más pega que le pongo es que donde lo he visto solamente he visto dos tonos y como este es el número 15 yo a lo mejor veo que hay un 5 o un 10 supongo y me gustaría probarlos me gustaría probar algún tono más clarillo no es que me quede muy oscuro pero me gustaría ver qué tal me quedan si a lo mejor me van un poco mejor o usan un poco así para iluminar o el arco de la ceja no sé, me gustaría probar más tonos pero es una cosa que Youtube me hizo comprar y os digo, este no me ha convencido y este sí otra cosa que Youtube me hizo comprar fue la paletita imitación de la de Make Up For Ever que la está mal cerrada y es un clon sí, es un clon porque no pone el nombre de la marca no es una falsificación es un clon porque es exactamente el mismo formato no, clon no es una imitación no, imitación no sí, imitación es una imitación porque no es lo mismo falsificación es cuando te la hacen igual y todo y ponen el mismo nombre clon es cuando tiene otro formato pero luego resulta que son los mismos tonos y imitación es igual, igual el formato pero otra marca vale, entonces, perdón es imitación es imitación de la de Make Up For Ever como os decía el nombre es el mismo 12 Flash Color Case es 12 colores flash o algo así y son sombras en crema de colores ya tenéis una review de esta en el blog os la pondré en la cajita de información y son sombritas en crema que yo principalmente se puede utilizar para cosas de fantasía y tal pero yo lo utilizo sobre todo para hacer delineados de colores y queda muy guay y si luego queréis alguna sombra que se intensifique más y por ejemplo no tenéis el Jumbo Milk de NYX pues podríais usar el blanco y para hacer delineados en negro también por ejemplo incluso el marrón queda bastante chulo lo hago en muchos looks y es... a mí me gusta mucho esta paleta otra cosa que YouTube me hizo comprar son los labiales de LA Girl los Flat Velvet Matte Lipstick ¿vale? labiales mate son los labiales mate en este formato ¿vale? que una cosa que aprovecho para decir que hacen un ruido muy raro cada vez que salen en el principio algo que no entiendo pero bueno mientras vaya bien no sé si les pasa a todos si les pasa a todos no sé, es raro hace como ruiditos así al principio como que le cuesta al principio ¿no? pero bueno no va más allá me gustan perdón tiene una textura cremosa ¿vale? no es mate mate de estos que cuartean pero es una textura así cremosa y me gustan tengo 6 tonos y no sé si a esta altura ya estará subida la review pero si no la dejaré en la cajita de información tal y como la tenga y será pronto la verdad es que es otra compra que me ha convencido y por último y no podía faltar en esta sección son cositas de nuestra amiga Kat Von D obviamente con toda la campaña que ha hecho Sephora de la marca tanto traer a la propia Kat Von D y la super inauguración de cuando vino a España la verdad que fue un evento grande porque es una marca que aquí no estaba disponible yo espero que pronto haga lo mismo con Anastasia Bebeligid por ejemplo porque es una marca de cosas de cejas que yo tengo un lápiz que me encanta si me estáis escuchando traer esa marca por aquí y bueno algunas más Tarte no sé si se dice Tarte Tarte no lo sé bien pero bueno hay unas cuantas más que no he probado no he swatchado no he comprado nada pero quizás podría llamar mi atención si la toco en persona bueno a lo que iba las únicas dos cosillas que tengo son esta paleta que es la mi vida loca que como sabréis ya a estas alturas es una paleta muy colorida yo uso muchos colorines como sabéis bueno hoy voy un poco neutral pero yo uso muchos colorines esta paleta es muy yo para quien quiera una paleta colorida porque no tiene paletas coloridas me parece bien pero de verdad no la recomiendo para que usáis marrones hay muchas de vosotras que usáis marrones y os entra esta paleta por los ojos y luego no la vais a usar no sé hay de vuestro pueblo como yo digo no os hace falta de verdad que no bueno a nadie le hace falta esta paleta pero de verdad pensadlo bien porque es una paleta que vale 45 48 euros creo que era ya es muy difícil de conseguir pero bueno siempre hay sitios donde se pueden comprar pensadla bien vale o sea vale y luego también me compré un ink liner vale en el tono verde soldado vale ¿por qué saco estos productos? porque si porque youtube me hizo comprar y me gustaría decir que a mi este producto me ha parecido un mojón así lo digo si porque a mi no me ha gustado vale Kat Von D era una marca maravillosa pero todas las marcas tienen sus puntos a favor sus puntos en contra y hay opiniones como colores hay en este mundo no sé como es el dicho pero bueno me lo he inventado me gusta me gusta el color me gusta es verde soldado verde militar pero no pigmenta bien o sea yo allí lo probé incluso me apliqué sombra y probé el propio tester ahí encima para ver si pigmentaba sobre sombra porque no todos los eyeliner pigmentan sobre sombra y yo recuerdo que allí me iba perfectamente bien y aquí en mi casa no me hace parches bueno parches es como muy acuoso entonces si pintas varias veces se va quitando el color y se queda solamente se queda la parte de medio vacía y no no pinta bien es un color muy bonito muy especial y no yo la verdad es que esto es un mojón una caca de la vaca así que youtube me hizo comprar esto y no me ha gustado pues hasta aquí el vídeo he intentado que sea cortito espero que os haya gustado y bueno si os gusta esta sección me voy guardando productos que youtube me haga comprar para hacerlo más veces espero que os haya gustado y un besito muy fuerte y un besito muy fuerte y un besito muy fuerte